Hola, somos Pabla Inés del IES Valle de Vida. El tema que vamos a tratar es la respuesta ante desastres naturales y humanitarios y tenemos la suerte de contar con Alma Saavedra. Alma, por favor, ¿te puedes presentar? Sí, tal como te has dicho, mi nombre es Alma, trabajo en Médicos Sin Fronteras desde el año 93. La oficina está en Bilbao, pero ya el año 94 se amplió la zona de actuación, además del País Vasco, a La Rioja, Navarra y también Cantabria. En la actualidad, mi trabajo es en esta oficina delegada de Médicos Sin Fronteras en el área de incidencia ciudadana y soy responsable de todo el trabajo de relación con medios de comunicación, sensibilización, exposiciones, charlas y además hay una parte muy pequeñita que es una financiación institucional que tiene Médicos Sin Fronteras desde hace muchos años con gobierno vasco y también soy responsable de la presentación de proyectos a esta institución. ¿Nos puedes decir qué labor tiene Médicos Sin Fronteras? Bueno, Médicos Sin Fronteras es una organización no gubernamental, humanitaria, es una organización internacional que se creó el año 71 y que presta ayuda médica de proyectos sanitarios a poblaciones en situación precaria para que tengan acceso a la salud, especialmente en lo que nosotros llamamos enfermedades olvidadas, para que tengan tratamiento y acceso al diagnóstico de esas seis enfermedades. Además, es muy conocida por su labor de emergencia en poblaciones que son víctimas de conflictos bélicos, catástrofes naturales o de epidemias. Es una organización que desde que se creó hasta la actualidad, que ya son 40 años de acción humanitaria, reivindica los principios de lo que es la acción humanitaria, la independencia, la neutralidad y la imparcialidad y también la proximidad a esas poblaciones. Entonces, lo que la diferencia del resto de ONGs es que envía a terreno a pequeños equipos, tanto de personal sanitario como no sanitario, para que junto con trabajadores locales desarrollen los proyectos. Y en el tiempo que llevas trabajando en Médicos Sin Fronteras, ¿te ha aportado algo en tanto a nivel personal? Sí, me ha aportado mucho a nivel personal en distintas etapas, porque claro, no es como trabajar en otra entidad privada o pública, hay un componente humano en este trabajo y yo lo que más destacaría, bueno, aparte de mis visitas a terreno, que estaba en Angola y en Guatemala, la relación con esas poblaciones, que puedes darte cuenta lo privilegiado que vivimos aquí. Aparte de eso, hubo una etapa en el trabajo de las oficinas de Médicos Sin Fronteras, en que llevábamos toda la selección de los recursos humanos, es decir, de la gente que iba a terreno, en las oficinas se seleccionaban a las personas, ¿no? Tanto médicos, enfermeras, logistas como financieros. Y en esa etapa, que fueron siete años seleccionando personal, me aportó mucho el trato con este personal, con esta gente, ¿no? Los trabajadores humanitarios, que nosotros llamamos expatriados. El conocer sus motivaciones, por qué iban a trabajar a África, Latinoamérica o Asia, donde fuera un proyecto, ¿no? Y me aportó mucho porque la mayoría de las veces es gente muy preparada profesionalmente, pero también a nivel humano, al conocer sus motivaciones, son personas que para mí tienen un valor humano muy importante, ¿no? Y el que quieran poner todo su saber hacer, toda su profesionalidad, abandonar un poco lo que es las comodidades de vivir acá o de tener una carrera aquí y poder ir a aportar profesionalmente su ayuda a gente que lo necesita, y verlo delante de mis propios ojos y poder permitir el que fueran, me aportó muchísimo. Alma, ¿hay en España algún tipo de respuesta o de preparación en caso de una emergencia humanitaria o natural? A ver, nosotros trabajamos fuera de España, ¿no? Y cuando hay una catástrofe, si esta es mediática, a nivel de la sociedad civil hay una respuesta muy importante. Yo creo que la respuesta de la sociedad civil va primero que la respuesta de las instituciones, que siempre llega un poco más tarde, ¿no? La primera reacción, si hay una emergencia mediática, como por ejemplo ahora la hambruna en el cuerno de África o el terremoto de Haití, la gente se moviliza rapidísimamente, ya sea de manera individual para llamar por teléfono y aportar la ayuda económica o a nivel de grupo, de asociaciones, de colegios que hacen actividades, hacen lo que nosotros llamamos iniciativas solidarias, pero para aportar también económicamente un dinero, porque ellos saben y confían en Médicos Sin Fronteras, que nosotros estamos ahí, nos ven en televisión sobre todo, y que estamos ahí cuando se produce una emergencia de este tipo. Y aparte, ¿hay algún dinero destinado especialmente para estos casos por parte del gobierno? A ver, las distintas instituciones, ya sea el gobierno central, autonómico o diputaciones, ayuntamientos, tienen fondos para colaborar en cooperación, pero generalmente ellos, la cooperación internacional tiene una parte, que es el desarrollo, las acciones de desarrollo que hacen las ONGs, la mayoría de las ONGs que son de desarrollo, y algunos tienen otra parte para emergencia o acción humanitaria. Médicos Sin Fronteras no depende de los dineros institucionales. Creo que es fundamental para una organización no gubernamental estar enraizada en la sociedad, porque es no gubernamental, y eso se manifiesta también a nivel económico. Entonces, Médicos Sin Fronteras, el año 95, en 1995, creó lo que se llama un fondo de emergencia, que no es solo dinero, sino que también es personal cualificado, material puesto en terreno para dar respuesta rápido a estas emergencias, porque cuando sucede una emergencia tienes que responder rápidamente para salvar la vida de la gente. Y Médicos Sin Fronteras tiene el compromiso de responder en 48 horas, mandando equipos humanos, especialistas técnicos, el material adecuado, y para todo eso hace falta dinero. Entonces, este fondo de emergencia también funciona a nivel económico. Es decir, nosotros tenemos un colchón y ese es el que se va utilizando en las emergencias, porque hay un problema. Si la emergencia no es mediática, es decir, si no aparece en los medios de televisión, es como si no existiera. Y la mayoría de las emergencias, ya sea por epidemia, o por violencia, por conflicto, o por catástrofe natural también, cuando hay una inundación que no es a un volumen muy alto y que nos llama la atención a los medios de comunicación, existen y las personas pierden la vida, pero no se sabe. Y cuando no se sabe, nadie levanta el teléfono para darte un donativo. Entonces, en Médicos Sin Fronteras sí que estamos preparados para actuar a través de este fondo de emergencia. Y lo que acabas de decir, ¿cómo ayudan los medios de comunicación a difundir, digamos, estas situaciones de emergencia? Bueno, cuando una emergencia... A ver, es tan fundamental el papel de los medios de comunicación como que si la emergencia no aparece en los medios, la gente no se entera, no existe. Entonces, lamentablemente, los medios de comunicación, claro, difunden las emergencias que son, digamos, catastróficas, porque por volumen, o es un conflicto muy exacerbado, o es una epidemia impresionante de X enfermedad, o es una catástrofe natural. Generalmente es por guerra, por catástrofe natural, que aparece en los medios de comunicación y se difunde y existe, y es como el resorte que lanza todo el mecanismo de ayuda, ¿no? Ya sea en la sociedad como en las instituciones. Pero hay muchas emergencias que no aparecen en televisión, por lo tanto, nadie da respuesta. Y ahí está Médicos Sin Fronteras para recordarle a la gente que hay conflictos olvidados, que hay poblaciones que sufren emergencias no mediáticas, y que siempre necesitamos esa ayuda solidaria. Pues muchas gracias, Alma. Un placer que te he tenido aquí. A vosotras. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos con nosotras también a Cristina, que acaba de venir de Nairobi y es de Médicos Sin Fronteras. Cristina, ¿puedes presentarte? Hola, chicas. Pues sí, yo, como bien has dicho, me llamo Cristina Imad y trabajo en Médicos Sin Fronteras desde 2001. Y ahora estoy... Mi base de trabajo es Nairobi, como bien habéis dicho. Tenemos el equipo de emergencia. Tenemos un equipo que estamos basados en Nairobi para responder a las emergencias de la zona. Y una de las emergencias, pues que ha sido ahora, es toda la hambruna del cuerno de África. Y de ahí es donde vengo yo ahora. Hay en Nairobi de relaciones en inglés, así que, si no te importa, te hacemos unas preguntas en el tema. Ningún problema. Cristina, ¿puedes decir algo sobre tu experiencia en Nairobi? Bueno, como dije, somos un equipo de emergencia basado en Nairobi. Tenemos diferentes personas trabajando allí con diferentes profesionales, logísticos, médicos, y estamos listos para ir a cualquier lugar. Así que, en este momento, la mayor emergencia que tenemos en el cuerno de África, es Somalia, Kenia y Etiopía. Y ahora mismo, todo el equipo que está basado en Nairobi normalmente, se divide entre los proyectos en Etiopía, en Somalia y también en Kenia. ¿Qué haces en este proyecto? Bueno, mi responsabilidad, mi posición, yo soy el coordinador de logística, lo que tengo que hacer es, con otro grupo de otros logísticos, estamos en charge de toda la logística de un proyecto, lo que significa los precios, el agua y la sanación, el transporte, asegurando de que el equipo médico puede funcionar. ¿Por qué es tan difícil de enviar a los países y ayudar a los países en esas situaciones? Bueno, cuando un país es hit por un desastre, puede ser natural o, normalmente, como en el cuerno de África, podemos hablar de otros ejemplos más tarde, pero en este caso, los países están ubicados en un lugar más cercano. Así que el problema es cómo llegar a los países no tienen los recursos. Así que, para nosotros, la parte más difícil es obtener los precios en el lugar y los problemas de seguridad. ¿Qué son los problemas principales que el país enfrenta cuando se enfrenta a un desastre? Bueno, normalmente, la primera cosa es la falta de acceso a las estructuras saludables, y si el desastre es muy grande, también puede tener la falta de profesionales, que pueden apoyar a estos personas. Así que, la falta de acceso a través de la calle, o sea, porque no hay víctima, no hay víctima, no hay sanitaria, todo está destruido, así que no hay acceso a la comida, a la salud, a la agua. ¿Cuáles son los prioridades que deben ser atendidos en el primer lugar? Bueno, la primera cosa es que, como MSF, Doctors Without Borders, lo que tenemos que hacer es hacer todas las acciones que son vida salvadoras, como decimos, para salvar la vida, básicamente. So, es, providing food, water, if needed, if there is none, and the health assistance. ¿Cómo se enfrenta esta situación? Bueno, normalmente, en Haiti, tienes estructuras, pero tienes que re-adaptar las estructuras, lo que necesitas. Y hay diferentes, tienes que acceder. Así que, para mí, es la logística que tengo que acceder. Nosotros somos los primeros que llegamos a un lugar, y, cuando llegamos allí, sabemos lo que necesitamos. Así que, tenemos que asegurarnos de recibir todas estas acciones, y es mi trabajo, mi responsabilidad, pedirle a todas esas cosas a mi headquarters, y recibir todo el material, para que los médicos y los médicos puedan continuar con su trabajo. ¿Cómo se puede asegurar que el Haiti está en el lugar correcto y el derecho a la gente? En MSF, o Doctors Without Borders, o en NGO, tenemos el control de lo que podemos llamar el Haiti. Es decir, desde que cuando alguien le da una donación, o una institución le da una donación, tenemos el control de todo lo que nos da, para nosotros es el ayuda económico, hasta que llegue el campo. Porque tenemos nuestro propio, como decimos, el equipamiento que tenemos es siempre controlado, lo que compra en Europa, lo que compra en África, lo que compra en América, controlamos todos los pasos, y hacemos el análisis de lo que necesitamos en el campo, de personas que están en el campo en el momento. Entonces, cuando esas necesidades son enviadas, entonces toda la cadena está controlada por MSF. Todos los puestos, los transportes, los transportes, y la entrega, están realizados por MSF, en el campo en el campo en el campo, que sea en el campo, o en el campo en el campo, o en el campo en el campo. ¿Cómo podemos hacer que el campo en el campo, sostenible en el tiempo? Bueno, en la MSF, lo que hacemos en el campo, es emergencias. Pero emergencias, para nosotros, pueden durar 6 meses. Después de eso, las cosas tienen que continuar a funcionar. Así que no enviamos grandes cuantitos internacionales. Nos enviamos los necesarios, y luego los contratamos localmente. Así que tenemos locales y vamos a entrenar a esas personas. La idea no es que nos vamos a reemplazar, sino que vamos a trabajar juntos. Así que al mismo tiempo que estamos trabajando y salvando vidas, estas personas están obteniendo todo el entrenamiento que necesitan, y todo el apoyo que necesitan de MSF. Ellos son MSF staff. Después de eso, como vemos que las personas pueden continuar trabajando en su propio, vamos a reemplazar. Y con tiempo, podemos enviar este proyecto. Una vez estable y no hay una emergencia, vamos enviarlo a otro NGO que va a estar ahí más tiempo, o a una estructura de gobierno, o algo así. Así que van a continuar. El trabajo que se empezó en una emergencia, van a seguir con el tiempo, con lo que fue desde el principio. Así que así, puede seguir por mucho tiempo. La fase de emergencia es la media. La gente va a seguir trabajando en ese proyecto. ¿Cómo puede coordinar las interacciones con MSF? Bueno, hablaré desde mi experiencia con MSF, pero al mismo tiempo, sé por experiencia cómo funciona la UN. Lo que hacen en cada emergencia, y también en los programas de desarrollo de programas, tienen un office llamado OCHA, que es el Office de Coordination de Humanitarios. Así que son los que coordinan los NGOs. A veces, estas emergencias son muy grandes, como en Haití, y hay miles de NGOs. Así que tienen que organizar reuniones según los temas de salud, educación, seguridad, y seguridad. Y todos estos temas, van a dirigir la información a cualquier NGO que está en cargo de eso. Y luego van a reunir, y luego van a ver quién está haciendo lo que. No van a overlapar las actividades. En los pequeños lugares, tal vez hay solo dos o tres NGOs, y todavía hay una agencia que va a coordinar las reuniones. En esos reuniones, tendrán más o más grandes NGOs haciendo ciertas actividades. Para MSF, estamos en cargo de salud, y attendimos esos reuniones, pero no seguimos lo que la U.N. no sé, no es la palabra imposible, pero hay NGOs que se conectan a la U.N. porque tienen fondos que vienen de los gobiernos, así que tienen que seguir. Como Doctors Without Borders, nuestro financiamiento es independiente, así que, cuando attendimos esos reuniones, sabemos lo que los otros están haciendo, y compartimos lo que estamos haciendo. así que todos saben y están informados, pero nosotros vamos a hacer nuestra intervención según nuestros estadísticos. Pero toda esta respuesta está incluida en grandes reuniones. ¿Cuál de estas experiencias ha sido peor para ti? Bueno, creo que la palabra es diferente, porque en cada emergencia hay algo nuevo, y aprendes algo nuevo en diferentes reuniones, porque, como he dicho antes, a veces hay que concentrar más en la nutrición, otras veces hay que concentrar más en el agua, por lo tanto. Es muy diferente, y en cada uno hay que aprender más. Por supuesto, hay veces que hay que ver más, no sé cómo decirlo, pero, hay que ver más muertos en algunas emergencias, en otras, hay que ver más personas que están enfermas, pero van a recuperarse. Así que, para mí, si recuerdo en la memoria mi mayor impacto, creo que en Angola, en 2002, porque estaba en el principio, y fue la primera vez para mí para ver que la gente podía estar en una crisis. Hoy, no es que estoy acostumbrado a lo que pasa, pero ya sabes lo que vas a encontrar, en un modo. Ahora, Haití, era grande, enorme, y también el Horn de África era enorme, porque no es lo mismo ver 20 niños en el hospital enfermo, o ver cientos de ellos. Así que, todos ellos tienen un impacto, pero, con el tiempo, se acostumbran a saber lo que vas a encontrar, así que, al mismo tiempo, sabes cómo protegerse. ¿Por qué decides trabajar en MSF? en MSF? Es una gran pregunta, en realidad, porque siempre sabía que quería hacer algo con las personas. que, no, no, ayuden, sino que ayuden. No sé cómo decirlo, pero, aquí no tenía la oportunidad de ver más que... para mí, no es un trabajo. No veo como 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 algo que tengo que hacer. y eso. Quiero hacerlo, y � recounto trabajar con personas en países, intentando crear un pequeño trabajo que puedan ayudarles a seguir su vida. Es difícil para todas estas personas dependerlos del extranjero. Así que, si tienes que ayudar por su tiempo por una cierta tiempo, y luego pueden continuar. Eso es lo que me da la fuerza de volver al campo. ¿Qué podemos hacer para ayudar a la población? Ahora mismo lo que estamos haciendo es un gran paso. Porque lo que pasa es que si no sabemos si un problema existe, nadie hará nada. Entonces, lo que podemos hacer es que todos pueden hacer algo. O sea, mostrarles a otros, mostrarles en la escuela. Yo he estado dando conversaciones en mi viejo escuela. Y yo voy allí y compartir con ellos la experiencia. Si las personas saben lo que ocurre, si esto cambia su manera de ver el mundo, eso es un gran paso. Para mí, la falta de empatía es uno de los grandes problemas que tenemos. Entonces, la gente siempre cree que lo que vamos a decir es dar dinero. No, no es dar dinero. Es ser consciente de lo que ocurre. Y tratar de ser mejor con las personas que tienes alrededor de ti. ¿Qué piensas es la mejor parte de tu viaje? Es trabajar con las personas. Sí, porque puedes ver muchas cosas. Pero puedes ver que, incluso si hay personas que sufren mucho, tienen esta fuerza para continuar con sus vidas. Y también, incluso si están en una mala situación, van a ayudar a sus vecinos. Tienes que verán muchos tipos de personas. Pero la recompensa que tienes... Por ejemplo, tienes hijos en el programa de nutrición. Tienes que verán cómo llegan. Tienen que morir. Tienen que morir. Tienes que verán. Tienes que verán algo que parece imposible. Con el tiempo y con tu esfuerzo, vas ver que, con vosotros y la verdadera equipa, puedes ver que has salvado esta persona. Y también, la solidaridad que tienes entre las personas que sufren. Así que esto es muy bueno como seres humanos. ¿Y la parte peor parte? Cuando no puedes llegar a un lugar debido a problemas de seguridad. Por ejemplo, sabes que algo está sucediendo y no puedes acceder a la población porque hay conflictos o falta de fondos. Cuando sabes que está sucediendo y no puedes llegar a ellos. Esa es la palabra. ¿Cuáles podrían ayudar a los países individuales o grandes empresas para ayudar a estos países? Como los países o los individuos, hay diferentes cosas que pueden hacer. Lo más importante y con más impacto es no olvidar estos problemas, ponerlos en las agendas y solucionarlos. A veces va a ser en el nivel diplomático. Tienes que llegar a las agendas, empresas... Ahora que te lo preguntes, hay un gran problema, por ejemplo, con las drogas. Cuando tienes los genericos... Si tienes los genericos y tienes acceso a los mercados genericos, puedes comprar un tratamiento para 1,000 pacientes. Si no hay genericos, puedes tener tratamiento para 10. Esto es algo que está en las manos de las empresas y los gobiernos. Entonces, hay cosas que pueden ser realizadas. Y el problema... Bueno, el problema, no. Lo que está evitando esto de suceder es... Estos problemas no están en las prioridades de las agendas de diferentes gobiernos. Así que no podemos olvidar que estos problemas están ahí. Así que esto es lo que podemos hacer. Para asegurarnos de que sabemos lo que está sucediendo. Y cuáles son los pasos que pueden ser tomados. ¿Crees que la situación de emergencia, desastres, va cambiar? La desastres, naturales desastres, I guess, van a pasar. No tenemos control de ellos. Y, en un modo, creo que emergencias como el Horn de África, que es una famine porque de la drought y todo esto. Algunos pasos podemos controlar y algunos no podemos. Porque cuando tiene que ver con el calor, bueno, eso es algo que no podemos hacer. Pero en el futuro veo que, si nos ponemos los problemas en la agenda, como tratar de resolver por qué no hay acceso a comida para estas poblaciones, por qué no hay drogas para estas poblaciones, si no hacemos nada con eso, si esto no es una prioridad, estas emergencias van a venir. Cada año, cada dos años, etc. Hay siempre problemas con comida si las personas no tienen una planta correcta. Hay siempre epidemias de diferentes enfermedades. Si no hay investigación con los laboratorios, todas estas cosas van a continuar a ocurrir, si no hay aún así, si no hay un acuerdo de los tratamientos y decimos, si vamos a intentar a nivel de gobierno, lo que podemos hacer. Let's approve all the generics for these drugs. Let's make sure that the people that are displaced from one country to another are not placed in the worst place that this country has, where there is no access to water, there is no access to food, there is nothing. These movements of population will continue as long as there are wars. So there are many things that are linked one to another, and many of these problems are, let's say, more at a diplomatic level. But I don't see a bright future with this unless big steps are taken. I can mention one example, that is the access to drugs. That is quite easy to solve in a way, because it's allowing the generics to be produced in countries where people have access. Food for the population, all these issues will continue. Do you want to continue working with Doctors Without Borders? Yes, I will continue, but the question, I don't know for how long, because, of course, this is what I like to do, and I'm really happy doing it. But there is always a moment when you have to say, OK, now I have to calm down and think of something else, because for emotional, it's very, I don't know what you could say, but consuming, if that's the word. But so far, I don't see myself doing something else. Well, thank you very much, Cristina, for having been with us. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. And, well, we've arrived. See you soon. Thank you.